Música Muy buenas gente y bienvenidos a otro vídeo más analizando esta vez Boku no Hero Academia episodio número 12 de la Season 2 Recordad que estamos en el anime por favor, no en el manga, o sea, por si acaso Que estoy analizando las dos cosas a la vez Y bueno, tenemos ya lo que sería la gran final, ya ha llegado Uno de los momentos que todos estábamos esperando Sobre todo cuando vimos lo que vimos en el anterior Todoroki vs Bakugo Vale, digamos que teníamos muchísimas ganas de llegar a este punto Y sobre todo porque me ha dado una alegría Porque pensaba que Boku no Hero iba a tener 12 capítulos Y bueno, se me olvidó contrastarlo Que iba a tener al final más, me parece que iban a ser 25, puede ser No sé, el caso es que me ha dado una alegría Porque podré seguir analizando esta serie Y sobre todo que es una serie que a mí me encanta Y si no me encantará, ¿para qué coño estoy analizando en el canal también? Es que vaya cosas que digo Entonces, vamos a ello Bien, Todoroki vs Bakugo Pues empieza el capítulo, pues más o menos donde se dejó Lo que sería Más o menos lo que es el enfrentamiento Pero bueno, antes de nada tenemos una escena en la que vemos ahí Que Bakugo pues se equivoca de habitación Pues dice, hostia, esta no es la sala de espera Ah, vale, perdón, me he equivocado Y es como Todoroki está adentro Y simplemente la ignora Cosa que provoca y enfada bastante a Bakugo El cual pues es como, eh, a mí no me ignores Ni nada así Y digamos que Bakugo nota Eh... En Todoroki que está algo diferente Y de hecho Todoroki le empieza a hablar de Deku Y le pregunta si él era así de antes Por la manera que tiene De... De... Ayudar con los problemas de los demás A pesar que no sean suyos en sí Pero bueno, todo esto acaba Eh... Llegan, bueno Haciendo ira en Bakugo El cual como dice A mí no me importa nada Ni las circunstancias de tu familia ni nada Y solamente tienes que usar Las llamas de tu izquierda En mí también Que no quiere quedarse con que solamente las utilice Deku Bien A lo cual pues ya llega el combate Y empezamos con un estallido de hielo Que lanza Todoroki Y Bakugo pues simplemente empieza a hacerse a paso A base de explosiones Sí, o sea, hasta ahora pues lo está teniendo bastante bien Vemos que incluso Va en un ataque más directo Pero Todoroki está extraño en el combate No está fino No está peleando como antes Es como... Parece que se esté dejando ganar Aunque bueno, parece... A ver Hay puntos a los que está controlando Pero no es como que está peleando al 100% de sus capacidades Simplemente está dedicándose más a defenderse Que a atacar Pero Bakugo vemos que está utilizando sus explosiones continuamente Para acabar con Todoroki Pero bueno Vemos que a Bakugo le está molestando el punto La parte del que por qué no utiliza las llamas Es como lo veo en insolencia y tal Vemos que las palabras de Deku pues animan a Todoroki El cual pues ya empieza a utilizar su lado izquierdo Y vemos que mientras Todoroki usa el lado de fuego Bakugo usa un ataque en el cual es como que está cogiendo polvo Y se lanza en un... Como en una especie de yo que sé Un giro espiral lleno de polvo Hay súper apoteósico explosivo Cogiendo y venga Revienta todo el hielo de Todoroki Y bueno, una pequeña parte del estadio Pero recordemos una cosa Todoroki aquí en este momento había apagado sus llamas Y cuando Bakugo pues ya sale de lo que sería Los restos de la explosión que se levanta Ve que fuera está Todoroki apoyado en el hielo e inconsciente Cosa que a Bakugo pues no le sienta especialmente bien El cual incluso va pues a exigirle que por qué O sea, si es una broma y tal Pero bueno, vemos que Midnight coge Y lo... Y consigue dormirlo O sea, me parece que es la única manera de conseguir a Bakugo Pues tenerlo fuera de combate Sin problemas Con esto ya ha acabado el festival deportivo de UEA ¿Vale? Ya ha acabado todo Y es momento de dar lo que sería, bueno El podio, las medallas para todos Sí Tenemos aquí a los tres finalistas Tenemos a Medalla de Bronce A Tokoyami A Todoroki Para plata Y a un pavo que parece a Nival Lecter Del silencio de los corderos Que no es Bakugo Que está simplemente asado Porque no es capaz de controlarse Porque no acepta la victoria Pues bueno También Midnight señala que aparte del tercer lugar Donde está Tokoyami También está Ida Pero digamos que él se ha tenido que ir Y es como vale Tokoyami se ha quedado en su lugar Vale De hecho pues Deku Pues en su mente sabe el motivo por el que se tuvo que ir Y es pues por Su hermano Es decir Sabe que su hermano está herido Y pues ha cogido y se va Y para la entrega de los premios Sin duda viene el personaje más carismático de la serie Y al que no le importa hacer el ridículo Pero siempre está ahí todos Con una sonrisa ¡Oh Mike! El cuerpo nada Salta al estadio Y cae con toda la Calidad y tranquilidad Rompiendo el silencio Y bueno Da palabras a todos los jóvenes Ahí dándoles un abrazo O sea es el puto amo O sea al Mike como padre Tendría que ser Sería la hostia Y bueno Vemos que le da consejo a Tokoyami De que tendría que entrenar Un poco más él Y no centrarse tanto en su Kosei A... A Todoroki pues le dice que Sabe que podrá superar adelante Los problemas que le están dando Y en el caso de Bakugos Como simplemente no le puede decir nada Porque está como Después de quitarle la bordafa Simplemente está De una mala hostia Que no se le puede tocar O sea es que está Está súper acelerado O sea no sé si es su cara normal O es su cara de cabreado Ya directamente Está muy enojado Y bueno Simplemente le dice Que lleva Que lleve esta medalla Con orgullo Como si fuese una herida Pero bueno Simplemente pasa todo eso Y ya para finalizar así Pues al Mike dice Que venga Cojan fuerzas todo Y vamos a quitar Plus Como que gracias Por su arduo trabajo Plus ultra Coño Plus ultra Nada Al Mike la ha cagao Tenía que haber dicho Plus ultra al momento Delante de todo el estadio Has quedado mal Que le vamos a hacer Como héroes Serás el número uno Pero como profesor Todavía te faltan maneras Para apuntar Ya se ha acabado todo esto Es como se reúnen ya Todos los alumnos en clase Y dice que bueno Que descansen todos Que van a haber pues unos días En los cuales no va a haber Clases Pero Deku todavía Sigue preocupada O polida O sea Y aquí en el momento Es cuando ya Apartándonos de esta escena Viene lo que sería La parte que yo considero Más melancólica O triste del capítulo Vemos que Ida llega A donde está su hermano Y está como Bastante grave Pero está Ahí En un borde Entre la conciencia Y el desvanecimiento Pero bueno Vemos que ahí está Junto con su madre Junto con Ida Está bastante herido Aunque por suerte Le han tratado Le han hecho la cirugía Y lo han llegado a salvar a tiempo Pero ahora mismo Es muy difícil Que pueda continuar Como héroe Y le pide a O sea Tiene que ser fuerte Ida Tienes que ser fuerte Es muy difícil Para Claro o sea Es que es una situación Muy jodida Es decir Lo has tenido como En un pilar Un pedestal Y has sido Derrotado por El asesino de héroes Que por cierto Aparece una imagen aquí Y luego Haciéndonos otro corte Tenemos a Todoroki Que coge Y se va De su casa A visitar a su madre Quiere como Aclarar esas cosas Que le están en su mente Perturbando Todo eso O sea Quiere solucionar Su conflicto interior A lo cual Pues va a hablar Con su madre Al hospital Y digamos que bueno Lo recibe así en plan Con una sonrisa Y no hay ningún problema Al menos por lo que se ve Y así nos acaba el capítulo Y ya para el siguiente Ya parece que vamos a dejar Un poquito más la acción Y ya para el siguiente Vamos a hablar De los nombres código Es decir Los nombres pues Para los héroes Es decir Todos los héroes Tienen que tener Pues lo que sería El nombre clave Es decir Superman Super hombre Batman Es que no tiene nada Es que de murciélago Lo único que tiene Es que sale de noche Y queda boca abajo Batman podría ser Cualquier persona Que vaya a la discoteca Siempre beberá Irá de negro Boca abajo Es que no sé No tiene sentido Pero bueno Dejando de lado esto Vamos a pasar ahora A lo que serían Los detalles importantes Bien Tenemos aquí Cinco Empieza la gran final Todoroki vs Bakuwo Segundo Todoroki sigue afectada Y pierde contra Bakuwo Tres Tokoyami En tercer lugar Todoroki en segundo Y Bakuwo en primero Quedan como los tres finalistas De lo que sería Bueno De la serie Y de El de festival deportivo Cuatro Es salvado a tiempo A Ingenium El hermano de Illa Y cinco Todoroki visita a su madre Para aclarar su mente Y bueno Ya con esto Vamos a pasar a lo que sería El análisis Vale Aquí vemos un punto claro En el que a pesar de todo el potencial Y el poder que tiene Todoroki Es decir Vemos que El combate contra Deku Le ha afectado A un nivel bastante emocional Y al punto de que Esto va a significar Cambios en su personalidad Probablemente Acabe dejando de ser Una persona tan distante Y vaya haciéndose Más cercano Con sus compañeros Claro Todas las personas Acaban pasando por eso Y recordando que son Personas jóvenes No sé que edad tienen 15 años Pueden tener No me acuerdo La edad ahora mismo Que tienen exactamente Pero hay que tener en cuenta Que están pasando Por diferentes momentos De la edad Y todo eso son cosas Que se van notando En ellos Todo eso son cosas Que se van notando A la larga Entonces Claro Hay que tenerlo en cuenta Hay que tenerlo en cuenta Y bueno Viendo más o menos Ahora como va Ahora Ya se ha acabado El festival deportivo En el episodio 12 Y ahora ya Para el 13 Ahora nos centraremos Pues en lo de los nombres De héroes Como ya estaba mencionando Son los superhéroes Que a mi la serie Me encanta por eso Sobre todo por la temática De los superhéroes A mi me han encantado Siempre los superhéroes Y una serie enfocada En superhéroes De este estilo Mola He dicho superhéroes Alguna vez Va Da igual Con esto ya Lo más interesante Ahora mismo Y lo que más Más intriga me da Que seguramente A vosotros os dará también Es el hero killer El asesino de héroes Que este obviamente Aparecerá continuamente Porque lo digo Porque sigo el manga Y sé que aparecerá continuamente Pero aún así Tampoco quiero spoilear mucho A los que sois del anime Porque no es plan Así que bueno Nos despedimos Espero que os haya gustado Y bueno Y si queréis Suscribiros Para seguir Los análisis Que estoy haciendo Muy buenas Y hasta la próxima Plus ultra